Bueno, acá en el local de Ala Moana, de Juan B. Justo, también hay muchas obras mías que se fueron juntando con el tiempo, hay un par que se hicieron en vivo, como el Poseidón, que se puede ver desde la vidriera que da a la calle, que ese lo hicimos, lo pinté en el Roxy, en un campeonato que se hizo acá en Honu Beach, que estuvo bueno porque es un cuadro bastante grande, y bueno, además hay varias tablas pintadas, que hicimos un tributo a las musas hawaianas, que se están ahí dando vueltas por el local, están los maniquíes que pinté, varias obras se fueron acumulando, así que me encanta el local por eso, que también es como una especie de museo, tiene de todo, entre tablas antiguas que también me gustan mucho y obras, así que un buen punto de referencia. Bueno, en este caso también esta tabla, la técnica que estoy usando, esta es una tabla que es de un pro, que es del rulo, y al estar laminada y al estar usada, es una tabla que yo estoy pintando sobre el glas, entonces elijo pinta directamente con marcadores, estoy usando estos marcadores que tienen un poder cubritivo terrible, entonces arriba le tiro una laca y ya queda. Otras veces también lo que hago es meter abajo del fondo antes de laminar, o sea, sobre el fondo antes de laminar, pinto, tiro un par de colores y arriba los termino de esta misma manera, pero bueno, en este caso lo mejor opción era esta, así que lo que voy a hacer es terminar de acá de tirar todos los colores y a lo último yo le tiro todo lo que sea borde negro y detalles finales que es con lo que completo la obra, ¿no? Cosas raras igual, a mí de por sí me gusta meterle mucha psicodelia a los dibujos, ¿no? Meter profundidad, cosas que vibran entre sí, en colores y cosas de estas, así que por un lado me gusta jugar mucho en esa locura de combinación de colores y por otro lado también no tener un reglamento en sí donde uno se encasilla en lo tradicional, en lo que conoce, como para, qué sé yo, es mi momento de libertad donde nadie tiene un reglamento que imponerme, ¿no? En poco es lo que pasa con el arte, pero esta es una imagen bastante, digamos, tradicional, pero también en otros casos, por ejemplo yo al Lele, al Lele Isuna, una de las talas más locas que hice, que le hice todo un espacio que tenía todos pollos voladores, pollos cocinados, con alitas y estaban todos en un espacio interactuando en un universo que era una locura, que no tiene sentido en realidad, pero que la tala en sí me encanta a mí, me encantó a él y bueno, es un poco también un ejemplo de lo loco que puede llegar a ser un diseño, ¿no?